Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Dragon City Atención que va a haber un nuevo evento, la nueva carrera heroica Obtena el nuevo Noble Dragon Superstición Llega la vuelta 15 o gana la carrera para obtener el exclusivo Noble Dragon Superstición Y obtener recompensas especiales después de cada vuelta Pues vamos allá Tenemos 11 días para intentar conquistar y recibir las recompensas especiales de esta carrera heroica Madre mía, ahí está, recompensas siempre Y a partir de la vuelta 7, 10 y 12 tenemos esos dragones nuevos Fin de la carrera, si gano o llego a la vuelta 15 Recibiré a ese dragón noble Me pongo manos a la obra, acaba de aparecer esa isla donde estará la carrera heroica Y atención que a ese mando hay una admiración A ver qué es lo que quiere Bueno, 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 una carrera heroica es el único lugar donde puedes ganar dragones de rareza heroica Lo mejor y más bueno de las rarezas, gana la carrera de reclamo a uno Pues quiero ser dragón heroico, ¿qué te crees? ¿que no? Pues habrá que luchar para ganar la carrera Míralo, como un raro, muy raro, épico, legendario y heroico La mejor rareza La heroica Completan las misiones para progresar en la carrera contra otros maestros dragón Por ejemplo, coleccionando de la comida De recoger oro O de abrir huevos De dragón Para progresar y no dejar que otro rival esté super Y tendrás que realizar las acciones en el juego Ya lo hemos visto Tap, 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 tap Apretar, apretar, apretar Esfuerzate al máximo para llegar a la vuelta de la decisión Si quieres conseguir los premios A partir de la 5 Es cuando te podrán dar la primera posición Esto dependerá de tu posición final En la carrera Bueno, pues aquí me dice Que obtenlo recaudando 5 de oro Y 5 de comida Llega la vuelta 5 Para desbloquear ya los premios Y ahí estamos en esa carrera heroica Esos son los participantes Y tengo un giro gratis Pues comienza la carrera, hombre Todos estamos en la línea de salida Y de momento Que me dice Que me da dos artículos Uno de cada Y acabo de progresar Poniéndome en cabeza De la carrera Vamos a ver esos Jugadores De momento no estamos clasificados En la vuelta 1 Todos estos Bueno, no estaba mal Y habrá que intentar Ganar la carrera Con esos personajes Como mola que los dragones Vayan montaditos en coches Pues ya tengo uno de 5 En cada uno De estas misiones De nodo Cuidado Porque son varios nodos Por vuelta Y hoy estoy recogiendo Oro Me acaban de dar Varias Joyas Perfecto Bueno, pues hay que dejar Que se Rellene Muy bien Y cuando tienes un Cierto Oro acumulado Mira, ya tengo la primera Parte de ese nodo Ahora Hay que esperar A recoger de la comida Dentro de 2 horas 17 minutos Aquí estoy para continuar La carrera Recogiendo alimentación Bien, bien Voy viendo las alcachofas Otra más No sé las que he recogido Me tendré que ir a la carrera Pues 3 de 5 Me faltan 2 Lo esencial sería Poner a trabajar las granjas Y lo más barato posible A ver si es verdad Por ejemplo A 30 segundos A ver si hay suerte Ya se empiezan a completar Esos jardineros De 30 segundos En la granja Pues sí He recibido Una de las alcachofitas Vamos a ver Si recibo Esa segunda Porque llevo 4 de 5 Varias granjas Están Luchando por recibir La alcachofa Y sigo Recultivando Las que me salgan De a 50 monedas Para irme A por la alcachofa No ha salido todavía A ver ahora Estas 2 Por aquí Y si Sale la alcachofa Necesaria Por lo tanto Nodo 1 Completado Ya ha comenzado la carrera Se vienen Algunos personajes Detrás del mío Y ahora Tengo que cruzar Dragones Para sacar Esos laureles En las misiones Del nodo 2 De la vuelta 1 Por lo tanto Por lo tanto Habrá que irse A la zona Del criadero Esa es La montaña De cría Y ojito Porque no voy a poder Hasta que no Eclosione Los 2 huevos De dragón Que tengo En la torre Venid al Por lo tanto De momento Aquí lo voy a dejar Esperando Que te haya gustado El vídeo Que no te pierdas La serie Porque sigo Jugando Investigando Y coleccionando Dragones En Dragon City Hasta luego ¡Gracias!